La batalla de Trafalgar por Benito Pérez Galdós, primera parte de 4 Octubre era el mes y 18 el día. De esta fecha no me queda duda porque al día siguiente salió la escuadra. Nos levantamos muy temprano y fuimos al muelle donde esperaba un bote que nos condujo a bordo. Figúrense ustedes cuál sería mi estupor, qué digo estupor, mi entusiasmo, mi enajenación, cuando me vi cerca de la Santísima Trinidad, el mayor barco del mundo, aquel alcázar de madera que visto de lejos se representaba en mi imaginación como una fábrica portentosa, sobrenatural, único monstruo digno de la majestad de los mares. Cuando nuestro bote pasaba junto a un navío yo le examinaba con cierto religioso asombro, admirado de ver tan grandes los cascos que me parecían tan pequeñitos desde la muralla. En otras ocasiones me parecían más chicos de lo que mi fantasía los había forjado. El inquieto entusiasmo del que estaba poseído me expuso a caer al agua cuando contemplaba con arrobamiento un figurón de proa, objeto que más que otro alguno fascinaba mi atención. Por fin llegamos al Trinidad. A medida que nos acercábamos las formas de aquel coloso iban aumentando y cuando la lancha se puso al costado, confundida en el espacio de mar donde se proyectaba, cual en negro y horrible cristal, la sombra del navío. Cuando vi cómo se sumergía el inmóvil casco en el agua sombría que azotaba suavemente los costados, cuando alcé la vista y vi las tres filas de cañones asomando sus bocazas amenazadoras por las portas, mi entusiasmo se trocó en miedo, puseme pálido y quedé sin movimiento ha sido al brazo de mi amo. Pero en cuanto subimos y me hallé sobrecubierta, se me ensanchó el corazón, la airosa y altísima arboladura, la animación del alcázar, la vista del cielo y la bahía, el admirable orden de cuantos objetos ocupaban la cubierta, desde los cois puestos en fila sobre la obra muerta hasta los cabrestantes, bombas, mangas, escotillas, la variedad de uniformes, todo, en fin, me suspendió de tal modo que por un buen rato estuve absorto en la contemplación de tan hermosa máquina, sin acordarme de nada más. Los presentes no pueden hacerse cargo de aquellos magníficos barcos, ni menos del Santísima Trinidad, por las malas estampas en que los han visto representados. Tampoco se parecen nada a los buques guerreros de hoy, cubiertos con su pesado arnés de hierro, largos, monótonos, negros y sin accidentes muy visibles en su vasta extensión, por lo cual me han parecido a veces inmensos ataúdes flotantes. Creados por una época positivista y adecuados a la ciencia náutico-militar de estos tiempos, que mediante el vapor ha anulado las maniobras, fiando el éxito del combate al poder y empuje de los navíos, los barcos de hoy son simples máquinas de guerra, mientras los de aquel tiempo eran el guerrero mismo, armado de todas las armas de ataque y defensa, pero confiando principalmente en su destreza y valor. Yo que observo cuanto veo, he tenido siempre la costumbre de asociar, hasta un extremo exagerado, ideas con imágenes, cosas con personas, aunque pertenezcan a las más inasociables categorías. Viendo más tarde las catedrales llamadas góticas de nuestra Castilla y las de Flandes, y observando con qué imponente majestad se destaca su compleja y sutil fábrica entre las construcciones del gusto moderno, levantadas por la utilidad, tales como bancos, hospitales y cuarteles, no he podido menos de traer a la memoria las distintas clases de naves que he visto en mi larga vida, y he comparado las antiguas con las catedrales góticas, sus formas que se prolongan hacia arriba, el predominio de las líneas verticales sobre las horizontales, cierto inexplicable idealismo, algo de histórico y religioso a la vez, mezclado con la complicación de líneas y el juego de colores que combina su capricho el sol. Han determinado esta asociación extravagante, que yo me explico, por la huella del romanticismo que dejan en el espíritu las impresiones de la niñez. El Santísimo Trinidad era un navío de cuatro puentes, los mayores del mundo eran de tres. Aquel coloso, construido en La Habana, con las más ricas maderas de Cuba, en 1769, contaba 36 años de honrosos servicios. Tenía 61 metros de eslora, es decir, de popa a proa, 58 pies de manga y 28 de puntal, altura desde la quilla a la cubierta, dimensiones extraordinarias que entonces no tenían ningún buque del mundo. Sus poderosas cuadernas, que eran un verdadero bosque, sustentaba cuatro pisos. En sus costados, que eran fortísimas murallas de madera, se habían abierto al construirlo 116 troneras. Cuando se le reformó agrandándolo en 1796, se le abrieron 130 y, artillado de nuevo en 1805, tenía sobre sus costados, cuando yo le vi, 140 bocas de fuego, entre cañones y carronadas. El interior era maravilloso por la distribución de los diversos compartimentos. Ya fuesen puentes para la artillería, sollados para la tripulación, pañoles para depósito de víveres, cámaras para los jefes, cocinas, enfermería y demás servicios. Me quedé absorto recorriendo las galerías y demás escondrijos de aquel escorial de los mares. Las cámaras situadas a popa eran un pequeño palacio por dentro y, por fuera, una especie de fantástico alcázar. Los balconajes, los pabellones de las esquinas de popa, semejantes a las linternas de un castillo ojival, eran como grandes jaulas abiertas al mar, y desde donde la vista podía recorrer las tres cuartas partes del horizonte. Nada más grandioso que la arboladura, aquellos mástiles gigantescos lanzados hacia el cielo como un reto a la tempestad. Parecía que el viento no había de tener fuerza para impulsar sus enormes gavias. La vista se mareaba y se perdía, contemplando la inmensa madeja que formaban en la arboladura los ovenques, estáis, brazas, burdas, amantillos y drizas que servían para sostener y mover el velamen. Yo estaba absorto en la contemplación de tanta maravilla cuando sentí un fuerte golpe en la nuca. Creí que el palo mayor se me había caído encima. Volví la vista atontado y lancé una exclamación de horror al ver un hombre que me tiraba de las orejas como si quisiera levantarme en el aire. Era mi tío. ¿Qué buscas tú aquí, lombriz? Me dijo, en el suave tono que le era habitual. ¿Quieres aprender el oficio? Oye, Juan, añadió dirigiéndose un marinero de feroz aspecto. Súbeme a este galápago a la verga mayor para que se pase por ella. Yo eludí como pude el compromiso de pasear por la verga y le expliqué con la mayor cortesía que hallándome al servicio de don Alonso Gutiérrez de Cisniega, había venido a bordo en su compañía. Tres o cuatro marineros, amigos de mi simpático tío, quisieron maltratarme, por lo que resolví alejarme de tan distinguida sociedad y me marché a la cámara en busca de mi amo. Los oficiales hacían su tocado no menos difícil a bordo que en tierra y cuando yo veía a los pajes ocupados en empolvar las cabezas de los héroes a quienes servían, me pregunté si aquella operación no era la menos a propósito dentro de un buque, donde todos los instantes son preciosos y donde estorba siempre todo lo que no sea de inmediata necesidad para el servicio. Pero la moda era entonces tan tirana como ahora y aunque en aquel tiempo imponía de un modo apremiante sus enfadosas ridiculeces, hasta el soldado tenía que emplear un tiempo precioso en hacerse el coleto. Pobres hombres, yo les vi puestos en fila unos a otros arreglando cada cual el coleto del que tenía delante, medio ingenioso que mataba la operación en poco tiempo. Después encasquetaban el sombrero de pieles, pesada mole, cuyo objeto nunca me pude explicar y luego iban a sus puestos si tenía que hacer guardia o pasearse por el convés si estaban libres de servicio. Los marineros no usaban aquel ridículo apéndice capilar y su sencillo traje me parece que no se ha modificado mucho desde aquella época. En la cámara mi amo hablaba acaloradamente con el comandante del buque, don Francisco Javier Duriarte y con el jefe de escuadra, don Baltasar Hidalgo de Cisneros. Según lo poco que oí, no me quedó duda de que el general francés había dado orden de salida para la mañana siguiente. Esto alegró mucho a Marcial que junto con otros viejos marineros en el castillo de Proa, disertaba ampulosamente sobre el próximo combate. Tal sociedad me agradaba más que las de mi interesante tío, porque los colegas de medio hombre no se permitían bromas pesadas con mi persona. Esta sola diferencia hacía comprender la diversa procedencia de los tripulantes, pues mientras unos eran marineros de pura raza, llevados allí por la matrícula o enganche voluntario, los otros eran gente de leva, casi siempre holgazana, díscola, de perversas costumbres y mala conocedora del oficio. Con los primeros hacía yo mejores migas que con los segundos, y asistía a todas las conferencias de Marcial. Si no temiera cansar al lector, le referiría a la explicación que éste dio de las causas diplomáticas y políticas de la guerra, parafraseando del modo más cómido posible lo que había oído algunas noches antes de la boca de Malaspina en casa de mis amigos, por él supe que el novio de mi amita se había embarcado en el epomuceno. Todas las conferencias terminaban en un solo punto, el próximo combate. La escuadra debía salir al día siguiente. ¡Qué placer! Navegar en aquel gigantesco barco, el mayor del mundo. Presenciar una batalla en medio de los bares. Ver cómo era la batalla, cómo se disparaban los cañones, cómo se apresaban los buques enemigos. ¡Qué hermosa fiesta! Y luego volver a Cádiz cubiertos de gloria. Decir a cuantos quisieran oírme. Yo estuve en la escuadra, lo vi todo. Decírselo también a mi amita, contándole la graciosa escena y excitando su atención, su curiosidad, su interés. Decirle también, yo me hallé en los sitios de mayor peligro y no temblaba por eso. Ver cómo se altera, cómo palidece y se asusta, oyendo referir los horrores del combate y luego mirar con desdén a todos los que digan, contad, Gabrielito, esa cosa tan tremenda. Oh, esto era más de lo que necesitaba mi imaginación para enloquecer. Digo francamente que en aquel día no me hubiera cambiado por Nelson. Amaneció el 19, que fue para mí felicísimo. Y no había aún amanecido cuando yo estaba en el Alcázar de Popa con mi amo, que quiso presenciar la maniobra. Después del baldeo, comenzó la operación de elevar el buque. Se izaron las grandes gavias y el pesado molinete, girando con su agudo chirrido, arrancaba la poderosa áncora del fondo de la bahía. Corrían los marineros por las vergas, manejaban otros las brazas, prontos a la voz del contramaestre y todas las voces del navío, antes mudas, llenaban el aire con espantosa algarabía. Los pitos, la campana de proa, el discorde concierto de mil voces humanas, mezcladas con el rechirnar de los motones, el crujido de los cabos, el trapeo de las velas azotando los palos antes de henchirse, impelidas por el viento, todos estos variados sones acompañaron los primeros pasos del colosal navío. Pequeñas olas acariciaban sus costados y la muelle majestuosa comenzó a deslizarse por la bahía sin dar la menor cabezada, sin ningún vaivén de costado, con marcha grave y solemne, que sólo podía apreciarse comparativamente observando la traslación imaginaria de los buques mercantes anclados y del paisaje. Al mismo tiempo se dirigía la vista en derredor y ¡qué espectáculo, Dios mío! 32 navíos, 5 fragatas y 2 bergantines entre españoles y franceses, colocados delante, detrás y a nuestro costado. Se cubrían de velas y marchaban también impelidos por el escaso viento. No he visto mañana más hermosa. El sol inundaba de luz la magnífica rada. Un ligero matiz de púrpura teñía la superficie de las aguas hacia oriente y la cadena de colinas y lejanos montes que limitaban el horizonte hacia la parte del puerto permanecían aún encendidos por el fuego de la pasada aurora. El cielo limpio apenas tenía algunas nubes rojas y doradas por el levante. El mar azul estaba tranquilo y sobre este mar y bajo aquel cielo las 40 velas con sus blancos velámenes emprendían la marcha, formando el más vistoso escuadrón que pueda presentarse ante ojos humanos. No andaban todos los bajeles con igual paso. Unos se adelantaban, otros tardaron mucho en moverse. Pasaban algunos junto a nosotros mientras lo sabía que se quedaban detrás. La lentitud de su marcha, la altura de su aparejo, cubierto de lona, cierta misteriosa armonía que mis oídos de niño percibían como saliendo de los gloriosos casos, especie de himno que sin duda resonaba dentro de mí mismo. La claridad del día, la frescura del ambiente, la belleza del mar, que fuera de la bahía parecía agitarse con gentil alborozo a la aproximación de la flota, formaban el más imponente cuadro que puede imaginarse. Cádiz, en tanto, como un panorama giratorio, se escorzaba a nuestra vista presentándonos sucesivamente las distintas facetas de su vasto circuito, el sol encendiendo los vidrios de sus mil miradores salpicaba la ciudad con polvos de oro y su blanca mole se destacaba tan limpia y pura sobre las aguas que parecía haber sido creada en aquel momento, o sacada del mar como la fantástica ciudad de San Genaro. Vi el desarrollo de la muralla desde el muelle hasta el castillo de Santa Catatlina, reconocí el baluarte del bonete, el baluarte del orejón, la caleta y me llené de orgullo considerando de dónde había salido y dónde estaba. Al mismo tiempo llegaba a mis oídos como música misteriosa el son de las campanas de la ciudad medio despierta, tocando a misa con esa algazara charlatana de las campanas de un gran pueblo. Ya expresaban alegría como un saludo de buen viaje y yo escuchaba el rumor, cual si fuese de humanas voces, que nos daban la despedida. Ya me parecían sonar tristes y acongojadas, anunciándonos una desgracia y a medida que nos alejábamos, aquella música se iba apagando hasta que se extinguió difundida en el inmenso espacio. La escuadra salía lentamente, algunos barcos emplearon muchas horas para hallarse fuera. Marcial durante la salida iba haciendo comentarios sobre cada buque, observando su marcha, botejándoles si eran pesados, animándoles con paternales consejos si eran ligeros y zarpaban pronto. —¡Qué pesado está don Federico! —decía observando el príncipe de Asturias mandado por gravina. —¡Allá va mister Corneta! —exclava mirando al bucentauro navío general. —¡Bien ahí a quien te puso rayo! —decía irónicamente mirando al navío de este nombre, que era el más pesado de toda la escuadra. —¡Bien por papá Ignacio! —añadía dirigiéndose a Santa Ana, que montaba Álava. —Echa toda la gavia, pedazo de tonina —decía contemplando el navío de Dumanoir. Este gabacho tiene un peluquero para rizar la gavia y carga las velas con tenacilla. El suelo se enturbió, el cielo se enturbió por la tarde, y al anochecer, hallándonos ya a gran distancia, vimos a Cádiz perderse poco a poco entre la bruma, hasta que se confundieron con las tintas de la noche sus últimos contornos. La escuadra tomó rumbo al sur. Por la noche no me separé de él. Una vez que dejé a mi amo muy bien arrellenado en su camarote, rodeado de dos colegas y admiradores, les explicaba el plan de Villenoed del modo siguiente. Mr. Corneta ha dividido la escuadra en cuatro cuerpos. La vanguardia, que es mandada por Álava, tiene siete navíos. El centro, que lleva siete y lo manda Mr. Corneta en persona. La retaguardia, también de siete, que va mandada por Dumanoir, y el cuerpo de reserva, compuesto de doce navíos, que manda don Federico. No me parece que esto mal pensado. Por suerte que van los barcos españoles, mezclados con los gabachos, para que no nos dejen en las astas del toro, como sucedió en Finisterre. Según me ha referido don Alonso, el francés ha dicho que si el enemigo se nos presenta a Sotavento, formaremos la línea de batalla, y caeremos sobre él. Eso está muy guapo, dicho en el camarote. Pero ya, el señorito va a ser tan buey que se nos presenta a Sotavento. Sí, porque tiene poco farol su señoría para dejarse pescar así. Veremos a ver si vemos lo que espera el francés. Si el enemigo se presenta a Barlovento y nos ataca, debemos esperarle en línea de batalla. Y como tendrá que dividirse para atacarnos, si no consigue romper nuestra línea, nos será muy fácil vencerle. A ese señor todo le parece fácil. Dice también que no hará señales y que todo lo espera de cada capitán. Si iremos a ver lo que yo vengo predicando desde que se hicieron esos malditos tratados de sursillos, y es que más vale callar, quiera Dios. Ya les he dicho a ustedes que Mr. Cornetta no sabe lo que tiene entre manos y que no le caben 50 barcos en la cabeza. Cuidado con un almirante que llama a sus capitanes el día antes de una batalla y les dice que haga cada uno lo que le diera la gana. Pues para eso, en fin, ya allá veremos. Pero vengan acá ustedes y díganme, si nosotros los españoles queremos defondar a unos cuantos barcos ingleses, ¿no nos bastamos y nos sobramos para ello? Pues a cuenta de que hemos de juntarnos con franceses que no nos dejan hacer lo que nos sale de dentro, sino que hemos de ir al remolque de sus señorías. Siempre di cuando fuimos con ellos, siempre di cuando salimos destaponados. En fin, Dios y la Virgen del Carmen vayan con nosotros y nos libren de amigos franceses por siempre jamás. Amén. Todos asistieron a su opinión. Su conferencia duró hasta hora avanzada, elevándose desde la profesión naval hasta la ciencia diplomática. La noche fue serena y navegábamos con viento fresco. Se me permitirá que al hablar de la escuadra diga a nosotros. Yo estaba tan orgulloso de encontrarme a bordo del Santísima Trinidad que me llegué a figurar que iba a desempeñar algún papel importante que en tan alta ocasión y por eso no dejaba de gallardearme con los marineros, haciéndoles ver que yo estaba allí para alguna cosa útil. Fin del capítulo.